Un estilo de vida diferente implica reconocer el cuerpo y también emplear acciones adecuadas como la práctica del ejercicio y también una sana alimentación, de esta manera también prevenimos enfermedades no transmisibles, precisamente este será el tema de hoy en Signos Vitales les damos la bienvenida y hoy hablaremos entonces de estilos de vida saludable y nos acompaña entonces Andrés Galeano Enao, él es promotor de deportes y salud pública del municipio bienvenido a este espacio y bueno, qué rico que nos acompañe el día de hoy Buenas tardes Cristina, un placer acompañarlo nuevamente en la televisión de los andinos y qué más, qué importante, crear esos hábitos de vida saludable que son tan importantes no sólo para las personas del área urbana sino rural de nuestro municipio Bueno, entonces explícamole un poco a los andinos y a las personas que nos siguen en este programa de Signos Vitales ¿Qué son entonces esos estilos de vida saludable? Los estilos de vida saludable lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud como esos entornos que nos ayudan a crear un ambiente sano entonces tenemos los entornos sociales, los entornos familiares, educativos donde la mayor parte de nuestro tiempo convivimos también está el entorno laboral que también es muy importante y entonces la idea es que cada individuo cree como ese espacio sano también adecuándose a los diferentes entornos Bueno, es algo también importante y es reconocer que durante nuestro proceso de crecimiento y desarrollo vamos a necesitar también como la implementación de prácticas adecuadas de salud ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros empezar a implementar desde la infancia también buenas prácticas? Desde la infancia es importante recalcarle más que todo a los padres de familia la correcta alimentación a nuestros hijos Si nosotros, cada vez que nuestro hijo hace una acción que merezca un premio pero cada vez le damos dulces los vamos a llevar a que creen una vida mala alimentariamente Los dulces pueden ser un premio momentáneo pero si los damos recurrente todos los días el hijo, nuestro hijo hizo una pataleta entonces, no, démosle un helado, démosle un barquillo, démosle X dulces Como una forma de calmarlos Como una forma de calmarlos pero antes de hacerles un bien a ellos porque pensamos que por eso dejan de llorar o dejan de hacer las pataletas que comúnmente las llamamos antes les vamos a crear una necesidad Todos estos alimentos ultraprocesados y ricos en sacarosas, fructosas y lactosas que son los azúcares naturales nos ayudan a llevar a nuestro cuerpo a que cree la obesidad Bueno, esto en cuanto a la infancia pero vamos entonces a hacer una diferencia ¿Cuáles son esos buenos hábitos que el ser humano debería tener versus esos malos hábitos que nosotros implementamos? En este momento dimos como unos tipsitos en cuanto a la infancia el consumo de azúcar o de dulces entonces, ¿cuál sería como esa diferencia? ¿Cuáles son esos buenos hábitos y cuáles son esos malos hábitos? Los buenos hábitos en general sería consumir más proteína de origen animal Esta es la única que nosotros o nuestro cuerpo puede asimilar correctamente las grasas de origen animal o las grasas de origen vegetal pero en este caso la más recomendable es la del aguacate porque están en una cadena de carbonos que nos pueden ayudar a nosotros a asimilarlo correctamente principalmente eso en el tema de la alimentación Los contra, que si yo como dulces o azúcares añadidos o ultraprocesados no nos dan esa carga nutricional adecuada Entonces, ¿cómo reemplazamos eso? Con una fruta que ellas mismas traen su azúcar natural que es la fructosa, que no la podemos asimilar y no dispara estos sensores de insulina en nuestro cuerpo porque cuando nosotros consumimos elevados índices de azúcar nuestro cuerpo ahí mismo empieza a trabajar interiormente y el páncreas libera la insulina y entonces ahí es donde viene la diabetes tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que sabemos que es muy perjudicial para la salud porque en algún momento, si yo me corto, creo una herida el sangrado no para Ya por la parte de la actividad física porque tenemos que diferenciar actividad física, ejercicio y deporte es crear un hábito recurrente de actividad física, moderada o baja En nuestros adultos mayores, ¿qué sería lo más recomendable? Las caminatas Todo esto que no tiene como una dificultad sino que nos permite desarrollar y que nuestro cuerpo pueda estar recurrentemente activo Caminatas de 30 a 45 minutos que es lo recomendable Ya si nosotros tenemos bicicletas, hace rutas suaves Tampoco podemos forzar el cuerpo En el caso de nuestros adultos mayores que de pronto tengan algunas limitantes de movilidad Ya en los jóvenes, ya es más distinto podemos mezclar la actividad física con el ejercicio y mezclarlo ya si queremos con la oferta deportiva que también tiene la administración municipal que es muy importante Estamos en todos los deportes de conjunto y en todos los deportes individuales Entonces, si nuestro hijo quiere practicar fútbol pero también vemos que es muy bueno para el tenis de mesa para el polipol, para el baloncesto o para actos culturales permitámosle crear eso Porque no solo la vida saludable es deporte sino que también es el cuerpo y la mente Bueno, ahora hablemos de esos siete hábitos de vida saludable que recomienda la Organización Mundial de la Salud Bueno, principalmente Cristina Estos siete hábitos van ligados para crear un entorno o un estilo de vida saludable, ¿cierto? Cada quien ha creado en su cuerpo distintos estilos de vida Pero lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud principalmente el consumo de agua Nuestro cuerpo necesita este líquido vital para realizar todas sus actividades motrices ¿Y cuál es la recomendación? ¿Qué cantidad de agua es? Lo recomendable es de 2.5 a 3 litros diarios de agua pura que esté debidamente tratada para el consumo humano En el caso de la ruralidad es indispensable hervir el agua antes de consumir para evitar todos estos casos de diarrea que se han presentado o vómitos que llegan muy fuertemente a nuestro hospital Ese como el primero Después, caminar a diario ¿Cierto? Nuestras amas de casa están todo el día haciendo aseo en la casa limpiando, ¿cierto? Vemos que están como moviéndose todo el día pero eso no significa que estén haciendo una actividad física como tal ¿Cierto? La idea de la actividad física es llevar nuestro cuerpo a un lugar tranquilo en este caso por eso es bueno las caminatas al aire libre ¿Por qué? Porque tiene una interacción del viento de la fauna y de la flora y más si la puedo realizar con nuestros amigos compañeros o inclusive nuestros familiares hacer ese acompañamiento a nuestros adultos mayores jóvenes y niños a crear ese hábito de vida también dormir adecuadamente es importante según la Organización Mundial de la Salud de 7-8 horas si dormimos menos nuestro cuerpo no descansa si dormimos más también empieza a rechazar como ese tiempo las personas que algunas duermen hasta 12 horas por sus temas laborales y demás crear ese hábito me puedo despertar 7-8 horas y la otra la puedo aprovechar en una caminata aprovechar como compensar todo ese tiempo compensar el tiempo también con actividad física también ya estamos hablando de la alimentación también es importante la alimentación equilibrada nuestro cuerpo no necesita consumir muchos carbohidratos los carbohidratos en este caso que podemos ver comúnmente en los hogares andinos bueno no solo en los andinos en los antioqueños porque nos encanta mucho la papa la yuca la tajada el sancocho ¿cierto? entonces mezclamos en un almuerzo por ejemplo tenemos arroz plátano papas tenemos otros carbohidratos contra un pedazo de proteína y como les digo la proteína la asimila más el cuerpo que los mismos carbohidratos entonces si yo consumo muchos otros carbohidratos a lo largo de la vida empiezan a crear los famosos gorditos o las llantas en el caso de las mujeres que tanto odian entonces mermemos los carbohidratos aumentemos la proteína y complementamos con una verdura listo nos falta todavía llevamos el consumo de agua actividad física dormir bien y la alimentación adecuada bueno entonces comer más frutas y verduras ¿cierto? estos últimos van más encaminados como en el tema de la alimentación entonces ya los padres de familia que tienen sus hijos no les demos dulces démosles frutas ¿cierto? compensemos también esa necesidad porque los jóvenes son más imperativos todo el día están en movimiento entonces tienen un desgaste de energía más alto pero entonces si yo ya les doy azúcares añadidos ellos van a tener más energía y van a seguir ese ritmo de vida pero si les doy fruta aparte de que ya les suminestro esa cantidad de azúcar que de pronto el cuerpo necesita no sobrepasarla también le creo un hábito de vida saludable porque les empiezan a gustar las frutas y las verduras porque si nosotros les inculcamos ya por ejemplo a los 12, 13 años coma ensalada coma brócoli coma coliflor coma estos vegetales que son muy ricos y muy provechosos ellos no nunca se van a consumir listo estamos entonces hablando actividad física alimentación pero nos falta algo también muy importante y es la mente hablemos un poquitico de eso y ahorita ya nos enfocamos más en este tema cómo se vincula cuál es esa relación tan importante que hay entre la actividad física y también la salud mental la salud mental es muy importante más que todo en nuestro territorio hemos tenido casos de suicidio por X o Y motivos entonces debemos trabajar nuestra mente si yo salgo de laborar o salgo de una jornada académica muy pesada con el estrés de que tengo que llegar a complementar mi trabajo sea las tareas educativas o sea las tareas laborales debería tener como una brecha de dos horas despejar mi mente por medio de una actividad física del ejercicio o la fomentación del deporte o en su defecto convivencia ¿cierto? muchas veces necesitamos alguien que nos hable que nos escuche porque yo llego a mi hogar entonces estoy encerrado por las cuatro paredes y no hay nadie o posiblemente solo esté mi mascota y también sabemos que las mascotas más de ser como alguien presente es más de compañía a las personas vemos que algunos adultos mayores por de pronto sus hijos nietos y demás que viven en las ciudades o todo el día están trabajando no se encuentran en el hogar al 100% con sus familiares pero entonces las mascotas ahí juegan un papel fundamental compañía salud mental que ayudan a que nosotros podamos liberar todas estas hormonas que nos relajan ¿cierto? la actividad física también libera muchas hormonas las hormonas de las emociones diversiones relajación descanso y todo esto nos permite crear esa mente nueva una mente renovada que pueda afrontar tranquilamente las labores del día decimos entonces que las personas que realizan actividad física son personas que son más felices porque son más tranquilas porque disfrutan de compartir con otras personas también que disfrutan también de trabajar en su cuerpo una sana alimentación hablemos un poquitico de eso también si por ejemplo se dice que el ejercicio la actividad física o el deporte libera las mismas hormonas de nuestro cuerpo en el cerebro que si lo fuera consumir alcohol pues estos entornos como de diversión pero entonces ya los podemos hacer de una vida sana alimentarme ejercitarme convivir escuchar hablar crear estos valores crear ese entorno que es tan importante para la prevención de muchas enfermedades en el municipio de Andes los últimos años se tienen estudios de que la enfermedad prevalente son los cardiovasculares no solo son los infartos sino que está la hipertensión la diabetes todo esto que tiene que ver con el sistema cardio circulatorio de nuestro cuerpo ¿cómo los podemos prevenir? ejercicio constante necesariamente tenemos que empezar a botar todo lo que hemos almacenado toda la vida en este caso las grasas en nuestro tejido adiposo que es la piel y si lo vamos combinando ya con desestresarnos haciendo yoga ya que usted Cristina practica yoga y sabemos todo lo que libera esto en el cuerpo en la relajación también hacer lo que más me gusta no solo es actividad física yo también puedo liberar el estrés pintando cantando cosiendo en los adultos mayores que les entran canta coser colchas o muchas otras manualidades que ellos hacen bailar bailar también aparte de ser un ejercicio de baja baja y moderada condición física porque cualquiera lo puede hacer a no ser que ya seamos pues bailar bailar fines profesionales que ya si es más exigente como tal todo esto nos ayuda a tener un cuerpo renovado para así afrontar el día a día bueno y la neurociencia también habla de que no hacer actividad física o tener mucho estrés también afecta nuestras neuronas entonces es importante reactivar con actividad física evitando el estrés haciendo actividades como las que mencionábamos ahora pero también cuánto tiempo podríamos nosotros demorarnos en adquirir como esa capacidad de constancia o de ser más constantes en el deporte y en los gustos que nosotros tenemos Cristina pues comúnmente varios autores dicen que nos podemos demorar 21 días en crear esos estilos de vida saludable pero sabemos que cada cuerpo es un mundo diferente así como usted de pronto Cristina se puede adaptar rápidamente a una condición física empezar a hacer deporte baloncesto ¿cierto? hay otras personas que tienen sus limitantes motrices entonces tenemos que mirar cuánto tiempo se demora estos autores defienden mucho la teoría de que se demoran 21 días pero hay personas que se pueden demorar 2, 3, 4, 5 6 meses o hasta más entonces ¿qué es lo que recomendamos nosotros desde el hospital con el equipo de salud pública nutricionista fisioterapia por la alcaldía municipal con todo el programa deportivo de la Secretaría de Educación y de la parte de la Secretaría de Salud es que no desistamos de crear esos hábitos de vida saludable que en algún momento los vamos a ver enmarcados rápidamente sí pero también los podemos ver enmarcados muy tardíamente son como las misiones o las visiones de una empresa que están trazadas a 2, 3, 4 años pero entonces no podemos desistir y siempre tener ese objetivo claro bueno la recomendación aquí también para las personas que quieran empezar a hacer actividad física pensar en el bienestar de su mente y de su cuerpo ¿cuál sería entonces esa recomendación? porque como usted dice todos tenemos capacidades distintas para realizar actividad física entonces ¿cuál sería esa recomendación? que tengan una rutina recomendada por ejemplo de acuerdo a la calidad de vida que lleva la persona por ejemplo lo principal que deberíamos hacer nosotros si por ejemplo queremos entrar a un gimnasio ya realiza ejercicio como tal sería una valoración profesional puede ser médico general o puede ser algún profesional deportólogo nutricionista fisioterapeuta que nos analice el cuerpo porque yo puedo ser flaco pero tengo problemas musculares o puedo ser gordo pero tengo un índice de masa corporal muy alto ¿cierto? entonces son cosas que pronto a simple vista nosotros no las sabemos pero estos profesionales sí entonces ellos van a recomendar no usted necesita una dieta más alta en proteínas que con carbohidratos o usted necesita consumir más carbohidratos menos proteína o necesita más vegetales ¿cierto? compensa por el tema nutricional por el tema de la fisioterapia porque comúnmente nosotros podemos tener alguna lesión en algún momento pero nunca fue tratada comúnmente lo que más nos lesionamos nosotros pueden ser los tobillos los esguinces de primero segundo y tercer grado los de primer grado como nosotros somos tantos tarudos no vamos donde estos profesionales sino que vamos donde el sobandero del pueblo como nos puede ayudar nos puede perjudicar pero si no tenemos estas valoraciones por profesionales de pronto por el acceso económico o agro o la dificultad que se demoran de pronto algunas citas por los sistemas de salud pero debemos hacer tenemos que sacar el tiempo el recurso si queremos tener un estilo de vida saludable pero con acompañamiento así como yo también lo puedo generar solo en mi hogar pero qué tan provechoso puede ser si no sé si esto sí es provechoso para mi cuerpo también sería importante recordar que los excesos son malos hacer actividad física es muy importante para nuestra salud pero también el exceso de actividad física sin conocer por ejemplo las condiciones puede afectarnos también sí por ejemplo si yo soy muy adicto a levantar peso ejercicios de fuerza puede ser hipertrofiar el músculo ¿cierto? entonces ya hay personas que van a buscar ser más físico-culturistas que otros que de pronto quieran tener una condición moderada del cuerpo y cada uno tiene que trabajar con un peso distinto yo no le puedo decir a usted a Cristina que tiene que trabajar por el 60% más de su peso corporal ¿cierto? porque no conozco sus limitantes así como yo la puedo ver a usted sana en estos momentos y usted puede tener el manguito rotador del hombro malo una lesión en los ligamentos de la rodilla y entonces si yo con ese desconocimiento por eso es tan importante las valoraciones profesionales empiezo a hacer actividad física voy a agravar las posibles lesiones que yo tenga hablando ya de actividad física ¿cuáles serían esos horarios recomendados para hacer actividad? muchas personas dicen es que en la mañana me siento más activa sí, también dependiendo de las actividades otras personas dicen es que en la mañana yo empiezo ya mi jornada laboral muy cansada entonces ¿cuáles son esos horarios adecuados dependiendo también de las actividades físicas? como lo decía inicialmente para crear estos hábitos de vida saludable tenemos que mirar nuestros entornos ¿cierto? si yo entro a las 6 de la mañana a laborar va a ser muy difícil levantarme a las 4 4 y media de la mañana a hacer actividad física pero si llego a mi casa a las 4 y media o no sé 5 de la tarde separar una o dos horas después de haber llegado a mi casa que me cambie que me bañe que libere esa carga laboral y empezar a hacer la actividad física no necesitamos una actividad física larga no 30 45 minutos en nuestro hogar inclusive lo podemos hacer con algunos ejercicios pero ¿qué sería lo recomendable? principalmente hacerlo en las mañanas que nuestro estómago esté ya por así decirlo un poco más vacío de todo lo que hemos consumido hacerlo en ayunas ¿cierto? es más provechoso si queremos rebajar pero en cualquier momento en cualquier hora del día lo podemos hacer y es que el problema del sedentarismo es algo de lo que debemos entender y de lo que debemos reflexionar y nosotros pensar en nuestro bienestar y salud es que el sedentarismo es un problema de salud mundial que afecta a más del 27.5% de la población en Colombia la prevalencia de sedentarismo en la población es de 18 a 60 años calculando un promedio de 72% ¿cuál sería entonces esa recomendación? sería bueno saber cuáles son esas rutinas adecuadas para la infancia para la juventud para los adultos mayores usted ahora nos comentaba como algunas actividades físicas que podemos implementar de acuerdo también como a nuestras capacidades o características o contexto como lo mencionaba usted pero ¿cuál podríamos implementar en rutinita así como ejemplo media horita ¿qué actividades podrían hacer por ejemplo en casa los niños los jóvenes y los adultos mayores? principalmente Cristina eliminar esas brechas de sedentarismo ¿cierto? la tecnología lastimosamente después de pandemia que empezamos a utilizar más la virtualidad nos ha alejado de estos entornos sanos entonces nuestros hijos adolescentes inclusive adultos padres de familia prefieren tener el celular en la mano que gastar cinco minutos de conversación con sus amigos o familiares ¿cierto? principalmente eliminar eso ¿qué recomendaría yo? crearle esos limitantes a nuestros hijos no, usted solo puede utilizar el celular después del colegio dos, tres, cuatro horas dependiendo de sus necesidades también porque sabemos que ya es más fácil encontrar la solución a nuestras tareas por medio de la virtualidad que ir a buscar un libro en una biblioteca como lo hacían anteriormente ¿cierto? porque también la tecnología nos ayuda a crear soluciones pero nos aleja de lo social entonces recomendaciones si somos jóvenes exploremos todos los deportes cada uno de los diferentes deportes puede ser los que oferta la alcaldía como pueden ser distintos nos ayudan a crear la motricidad agilidad movilidad adecuada para desarrollarnos más adelante y tener mejor higiene postural desplazamientos porque vemos que hay personas niños que se les dificulta desplazarse de un lado para otro no saben caminar adecuadamente y vienen todas estas lesiones a futuro ¿cierto? entonces eso por el lado de los niños ¿qué podemos hacer en nuestro hogar? principalmente sacar el tiempo con nuestros padres jugar con una pelota ¿cierto? juegos de mesa hacer rompecabezas con ellos y también estamos fomentando la salud mental y cognitiva de nuestros hijos ya si estamos un poquito más mayorcitos en la edad de 12 a 17 años y ya tengo de pronto un poco más relacionado qué deporte me gusta enfatizarlo más ¿cierto? ya después lo voy mezclando entonces ya vengo la convivencia con nuestros compañeros de deportes y voy a realizar mi deporte competitivo sano ¿por qué? porque nuestros padres también nos van a exigir en algún momento de algún partido y viene la carga psicosocial porque tiene que ganar tiene que dar lo mejor pero no disfruta entonces le creamos esas ese entorno como de de desespero depresión yo tengo que hacer las cosas bien yo tengo que hacer las cosas bien yo tengo que hacer las cosas bien pero yo no estoy disfrutando entonces le estamos creando eso a nuestros hijos y eso tampoco es un entorno sano porque más adelante él no va a saber solucionar problemas bajo presión ya cuando estamos un poco más mayores que sean nuestros adultos mayores en este caso tienen que hacer ejercicio de baja moderación para que no tengan un impacto más agravante de pronto en sus articulaciones o en sus músculos ya que nosotros llegamos a una edad de 45 para arriba donde ya no tenemos el mismo índice de masa corporal no estamos perdiendo fuerza ya no nos podemos mover como lo hacíamos cuando teníamos 20 años entonces tenemos que buscar estas alternativas caminar un trote suave ¿cierto? montar bicicleta estar en entornos naturales porque también nos sirve aparte de que no sean actividades físicas como tal estos nos ayudan también como a liberar a desestresar a tener un entorno más calmado Bueno Andrés cuéntenos cuáles son entonces esos beneficios de tener una vida saludable Listo entonces los entornos de vida saludable nos ayudan a prevenir estas enfermedades cardiovasculares cancerígenas y de diabetes adicionalmente en la salud mental que también es muy importante nos ayuda a generar a mejorar el estrés el desinterés la relación con las personas la agresividad ¿cierto? porque si nosotros estamos estresando llegamos a un punto de ser muy agresivos con nuestros entornos o desquitarnos con lo material también nos ayuda a desarrollar todos estos procesos cognitivos ágiles y motrices por medio de otras actividades no relacionadas a la actividad física sino básicamente con la creatividad como puede ser dibujar dibujar pintar que son diferentes coser hacer un rompecabezas y ya un poco más de lo salud mental que es muy importante invito a todas las personas vayan donde el psicólogo si en algún momento lo necesitan no necesariamente ir donde un psicólogo significa que yo estoy loco sino solucionar algún problema que yo tenga el psicólogo nos puede ayudar con técnicas de relajación respiratorias consejo y siempre va a ser una persona que nos va a oír y nos va a recomendar que de pronto en algunos momentos nos lo pueden hacer de pronto en nuestros círculos cercanos pero entonces hay un tercero que nos puede ayudar en esto es decir no es tarde para empezar unos buenos hábitos de vida saludable la práctica el ejercicio una sana alimentación y también actividades que favorezcan nos hagan sentir felices o tranquilos en nuestra salud mental entonces una invitación en general para que todos niños padres de familia jóvenes adultos empiecen a vincular dentro de su estilo de vida acciones o actividades que sean saludables y que les permita mejorar cada día más su salud invitar principalmente a toda la comunidad no solo de Andes sino de todo el departamento y las personas que nos ven a que creen estos entornos yo los puedo ir creando como yo los necesite pero creemos no hay nada como tener el cuerpo y la mente sana y así reflejarla en el exterior y que podemos empezar con momentos cortos 20 minutos medio horita esa sería también como la recomendación si la recomendación es tampoco irnos hasta el límite si me dicen que yo tengo que hacer actividad física una hora pero yo no estoy acostumbrado a hacerlo yo no la puedo hacer pero que tengo que empezar 10 15 20 ir acostumbrando nuestro cuerpo nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar a algo que nosotros nunca hemos hecho nosotros no podemos llegar a un momento a que yo me las sé todas sin estudiar exacto y tener muy en cuenta las recomendaciones médicas pensar muy bien en los gustos que nosotros tenemos para que disfrutemos como usted decía ahora de la actividad física este espacio entonces de signos vitales es para invitarlos para que sean felices para que piensen en su bienestar salud en su bienestar físico y mental muchas gracias por acompañarnos en este espacio muchas gracias Cristina siempre vamos a estar prestos todos los que estemos relacionados con el tema de salud que es muy importante no solo son nuestros médicos los únicos que pueden tener temas de salud sino que también están nuestros promotores rurales que también son importantes y hacen un trabajo adecuado porque son como esta primera línea en la prevención de enfermedades están los deportes están los psicólogos los trabajadores sociales somos un grupo muy amplio de profesionales de la salud que no necesariamente somos médicos exactamente muchas gracias entonces por acompañarnos y a ustedes televidentes por seguirnos en este espacio de signos vitales cada semana hasta pronto